¡Marcharé en la Divina Luz! ¡Marcharé, siempre marcharé! En las sueñas del buen Jesús, siempre marcharé. Vecido blanco yo tendré, corona eterna señalé. Feliz allí podré gustar, en él le den sin paz. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé. Triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vecido blanco yo tendré, corona eterna señalé. Feliz allí podré gustar, en él le den sin paz. Marcharé al pasapustar, marcharé, siempre marcharé. Los perdidos a responder, siempre marcharé. Vecido blanco yo tendré, corona eterna señalé. Feliz allí podré gustar, en él le den sin paz. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé. Al hogar de mi salvador, siempre marcharé. Vecido blanco yo tendré, corona eterna señalé. Feliz allí podré gustar, en él le den sin paz. Amén. Vamos a cantar el número 28, Tu Pueblo Jubiloso. Amén. 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 Tu pueblo júmilosco se acerca a ti, Señor. Y con triunfantes doces tu encarca tu Lord, por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente expresa gratitud, aunque el humano nunca te pueda guiar al mar. Tú siempre con los ojos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestros deseos. Oh Cristo, te adoramos, le damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza fe y barro. Y pártanos tu gracia, la vida celestial. Enciende en el ritmo, adoración real. Amén. Que el pueblo de nuestro Dios, el pueblo de Norwood, se pueda acercar hacia el trono de nuestro Dios, creyendo, como dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios está vivo. Y adoramos a un Dios vivo que permanece para siempre y ha prometido a que un día volverá. Y ahora estamos aquí reunidos, será que un anticipo de la eternidad, cuando estemos ante su presencia, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar el número 29 del culto, el tiempo llega. El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al santo Dios la mente, queremos elevar silencio reverente. Habremos de guardar. Mis oros celestiales a Dios cantando están, con ellos los morales, sus voces unirán. Alcemos pues el alma, pensando de vosotros, gozando en dulce y calma, de Dios la comunión. La Biblia bendecida. La Biblia bendecida de Dios revelación, va a meditar cumplirla en nuestra condición. Silencio. Silencio que ha llegado, del mundo la pastión. Dios de allá a nuestro lado, silencio y demostró. Amén. Número 6. Amén. 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 Oremos. Nuestro Padre, gran Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana nos acercamos a Ti con un corazón agradecido, porque esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y pudimos, oh Señor, contemplar Tu creación y pudimos, Señor, recordar que este día tan especial nos lo diste para descansar y para venir con Tu pueblo, con Tus hijos a adorarte y a glorificarte. Te adoramos, Señor, y te glorificamos por Tu gran amor, por Tu misericordia, por Tu perdón, porque aún, Señor, siendo desobedientes, siendo pecadores, no nos dejaste en el lodo, no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste desamparados, sino que en Tu gran amor enviaste a Tu Hijo a rescatarnos, a restaurarnos. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ayuda y nos fortalece a ser obedientes a Ti, que nos da, Señor, la visión de, Señor, a dónde quieres que Tu pueblo vaya. Especialmente esta mañana, Señor, pido al Espíritu Santo sobre cada persona aquí presente. Todos hemos venido con una situación diferente, con un corazón con sentimientos diferentes. Por eso, Señor, que el Espíritu Santo escudriñe nuestra mente, nuestro corazón, y pueda, oh, Señor, identificar la razón por la que hemos venido en el día de hoy. Que nadie salga aquí, Señor, sin haber recibido de Ti Tu presencia, Tu Espíritu, y la alegría y el gozo de haber estado ante Tu presencia. Acompáñanos, Señor, Ministro, nos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo, porque por fe creemos que Él está en medio de nosotros. Qué alegría ver la iglesia llena. En Salmo 100 dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Estamos aquí es porque reconocemos que Dios es nuestro Padre Celestial, Él nos creó y no a nosotros mismos. Que su nombre sea exaltado. Aquí tenemos la lista de amigos que nos visitan. Voy a nombrar y al finalizar todos levantando la mano, extendemos la bienvenida. Aquí está nuestro hermano Johnny, Johnny López y familia, Diego y Efraín, Arisbet, Ricky y familia, Alan y familia, Alida y Roberto, Fernando, Solórzano, Dori y familia, Olinda, Noel, Eduardo, David, Julián y Lamberto. Levantando la mano, extendemos una correal. Bienvenida a nuestros hermanos. Saben que aquí las puertas de la iglesia se están abiertas y usted ha elegido el mejor lugar que es venir ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Para continuar con nuestro programa invitamos la directora de canto que nos pueda dirigir con el himno 141, a Dios sea gloria. Les invito a que se pongan de pie. A Dios sea gloria. A Dios sea gloria. Es el Creador. que amó tanto al mundo, que a su hijo Dios, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. el Salvador Jesús, es el Rey, el Señor, ha robado Jesús, es el buen salvador. Noa, sobre todo, su nombre inmortal, Él salva a sus hijos de yugo y de mal. Cantad a su gloria, pues hijos de Dios, su amor inefable a todos los dos. Montad hoy la historia de la redención, de todos los pueblos en tu nipación. ¡Exaltado a Jesús! ¡Es el Rey y Señor! ¡Alamado a Jesús! ¡Es el buen Salvador! Loa, sobre todo, su nombre inmortal, Él salva a sus hijos de yugo y de mal. Noa, sea en el canto o en dulce oración, loa, tal sublime y fiel redentor. ¡Exaltado a Jesús! ¡Es el Rey y Señor! ¡Alamado a Jesús! ¡Es el buen Salvador! Loa, sobre todo, su nombre inmortal, Él salva a sus hijos de yugo y de mal. Amén. Hermanos, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuándo demos bienvenido al Espíritu Santo? Amén. Les invito a que abremos nuestra Biblia en San Mateo 13, del 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así. Dice así. Ese mismo día, Jesús salió de casa y se sentó junto al mar, y acudió tanta gente alrededor de él, que tuvo que subir a una barca. Se sentó allí y toda la gente quedó a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Amén. Les invito a que nos postremos de rodilla para dirigirnos en oración. Amén. 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 conforme a tu voluntad, Padre mío. Y también te pido por cada uno de los que van a ofrendar, Padre Santo, te pido por las ofrendas, Padre, que tú puedes bendecir. El que va a dar, que tú puedes bendecirlo, y que tú puedes bendecir todo lo que pueda quedar en su bolsillo, Señor. Y el que no pueda dar, Señor, que tú lo puedes bendecir, encontrar un trabajo, Padre Santo, que tú puedes abrir puertas para que pueda encontrar un trabajo, Padre Santo. Y si no va a dar, tú sabes por qué, Señor. Así pues, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que tú puedes bendecir a cada uno de nosotros presente, y que salgamos llenos de tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ve, historia de hoy, una luz nueva en el salón. Rudy Passini tiene uno de los principales salones de belleza de Jureré Internacional. Este famoso barrio de Florianópolis es conocido por recibir decenas de celebridades. Son artistas nacionales e internacionales que poseen casas de veraneo. Por esto, Rudy recibe en su establecimiento a muchos de estos famosos, lo que le da un gran retorno financiero. El sábado es el día de mayor movimiento, llegando a facturar más de 6 mil reales en un solo día. Lo curioso es que durante más de 20 años, yo asistí a una iglesia evangélica, y siempre que leía la Biblia, me encontraba con el asunto del sábado. Y aunque no tenía una noción clara sobre el tema, estaba dividido entre el Dios de la creación y la facturación que tenía con mis clientes el día sábado. Hola, Rudy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Volví. Yana es adventista del séptimo día y una de las clientes especiales de Rudy. Necesito hacer algo con mi pelo. Claro, vas a quedar linda. Hacía mucho tiempo que no aparecías por acá. Traje a mi hermana, la que te comenté, la niña. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Yana siempre habla de ti, que eres un muy buen peluquero y quise venir también. Quiero arreglar mi cabello. ¿Tú asistes a la misma iglesia adventista que Yana? Sí, asisto hace más de 20 años junto a mi familia. ¡Qué bendición! Sabes que tengo algunas dudas y algunas veces le pedí a Yana que me ayudara, pero no tuve éxito. Tal vez me puedas ayudar. Claro que sí. En lo que te pueda ayudar, estoy a tu disposición. Ah, qué bueno. Voy a contar contigo entonces. Cuando quieras. Muy bien. Entonces, ¿vamos a cortar este pelo? Vamos, claro. Eso es. Vamos entonces. Nina, preocupada con la vida de Rudy, le habla del amor de Jesús y lo incentiva a probar una nueva vida en los negocios a partir de la fidelidad total a Dios. Fe, arrepentimiento y conciencia. Sin embargo, el asunto siempre se detiene cuando se habla de cerrar el salón el día sábado. Vamos a buscar ahora en la Biblia, Romano 5.1. Muy bien. Un día cuando estaba en la iglesia, escuchó el gran desafío de un predicador. Él te invita en este momento a actuar por la fe. Hebreos 11, versículo 6, dice lo siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una cosa sé. No importa el tamaño de tu problema. Dios tiene un plan para tu vida. Que puedas guardar este santo día como memorial de un Dios que te ha creado, de un Dios que te ama, de un Dios que tiene un cielo preparado para ti. Rudy, el peluquero de los famosos, toma entonces la mayor decisión de su vida. Decide aceptar la voluntad de Dios. Recibe estudios bíblicos y cierra su salón de belleza los sábados. Días después, entrega su vida totalmente a Dios a través del bautismo. En poco tiempo, mi vida cambió, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios me bendijo tanto que pagué todas mis deudas sin tener que abrir el salón los sábados. Bueno, ¿se acuerdan de Nina, mi amiga? Aquella que me dio los estudios bíblicos. Ella está aquí. Me casé con ella. Juntos, somos muy felices en esta nueva vida. Probad y ved. Hola, amados. Hace ya cinco años que grabamos nuestro testimonio. Y desde entonces, Dios nos ha bendecido mucho. Ya no arrendamos más y construimos nuestro propio salón. Estamos participando también en la construcción de una nueva iglesia. Estamos completamente involucrados con la iglesia y con la misión. Probad y ved. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Ahora llega el tiempo. Le damos el tiempo a nuestros diáconos recoger los diezmos y las ofrendas y a nuestra directora de cantos con el número correspondiente. número 522 Suenen las palabras Suenen las palabras del buen Salvador O traedme el diezmo al granero Aclamad a Cristo dueño y creador Dadle lo mejor primero O traedme el diezmo al granero Probadme hoy, dice Jehová Quien sobre tierras y primeros Bendiciones abundantes Cristo nuevamente vuelve a decir Con el diezmo libera la ofrenda Muchos el mensaje hoy podrán oír Y hallarán las tantas sendas O traedme el diezmo al granero Probadme hoy, dice Jehová Quien sobre tierras y dinero Bendiciones abundantes Bendiciones abundantes Otra vez del diezmo al granero, probó de hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes, control. ¡Gracias! Pasan aquí adelante, aquí hay más espacio. Los que están allá pueden pasar más acá enfrente. ¡Feliz sábado, niños! ¡Oh, no escucho! Creo que no estamos felices hoy. ¡Feliz sábado, niños! ¡Feliz sábado! ¡Amén! ¡Feliz sábado! El título de nuestra historia de esta mañana es La mentira de Santiago. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna mentira alguna vez? ¿No? ¡Qué bueno! La historia nos cuenta de un niño llamado Santiago. Santiago quería ir a un campamento de verano que la iglesia estaba realizando. Pero Santiago no tenía dinero. Entonces, él decidió buscar dinero, pero haciendo una mentira. Y entonces fue a la iglesia y habló con el pastor y le dijo, Pastor, mi tío me envió dinero para yo poder asistir al campamento de verano, pero se ha perdido en el correo y no me ha llegado. Entonces, el pastor contestó y le dijo, Trataremos de buscar dinero en otra parte. Sería una lástima que no fueras al campamento porque tu dinero no ha llegado. Así es que el pastor se dirigió, habló con uno de los hermanos y consiguieron el dinero para que Santiago podía ir al campamento. Llegó el día en que iban a irse, se fueron al campamento. Pero llegando al campamento, algo extraño estaba pasando con Santiago. Mientras él oraba, se parecía que él no oraba. Mientras cantaban, se parecía que no cantaba. Entonces, se preguntaban por qué Santiago estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando? Pero Santiago sabía que él había hecho una mentira. Entonces, no estaba tranquilo porque le habían enseñado que no se debería mentir. Entonces, estaba muy triste, triste. Tanto que tuvieron que enviarlo a su casa. Cuando llegó a la casa, el pastor lo fue a visitar. Y le dijo, Santiago, lamento mucho que te hayas enfermado y no hayas disfrutado del campamento. Entonces, Santiago se puso a llorar. Y dijo, pastor, yo hice algo que no debería hacer. Empezó a contar todo lo que había mentido para ir al campamento. Entonces, el pastor se quedó sorprendido. Entonces, Santiago le dijo al pastor algo cierto. Le dijo, pastor, Dios no necesitaba que dijera mentira. El pastor le contestó, así es. Nosotros nunca debemos hacer mentira. Cuando nosotros necesitamos algo, tenemos que ir en oración para pedirle lo que necesitamos. Y si es la voluntad de él, él nos va a prohíber. Entonces, Santiago le pidió perdón a Dios, oraron con el pastor y él estaba feliz. El siguiente año, Santiago tuvo que ir al campamento muy feliz, pero ya no tuvo que mentir. Él trabajó muy duro, juntó el suficiente dinero para ir al campamento. Y Santiago decidió a que no se podía mentir más. Él ya no iba a decir más mentiras. Así que, niños, esta historia nos enseña a que no debemos mentir porque Dios aborrece las mentiras. En Efesios 4.25 nos dice, Por tanto, desechad la mentira y hablen cada uno a su prójimo con la verdad, porque somos miembros de un solo cuerpo. Así que, niños, esto ha sido la historia y que Dios nos pueda bendecir. Pero antes de que se vayan a sus lugares, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? ¿No? Bueno, cierren sus ojitos. ¿Sí? Bueno. Cierren sus ojos que vamos a orar. Padre, en esto que estás en los cielos, santo, picado, siente nomás, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por las ofrendas, Señor. Señor, gracias por la comida que nos da, Señor. Y gracias por todo, Señor. Y gracias porque la hermana nos dijo una historia que no queremos que mentir. Señor, gracias, Señor, por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues... Estaba orando. Pidámoslo mucho a Dios De que podamos practicar Siempre en decir la verdad Y no decir mentiras ¿A cuánto nos gustan los especiales? A todos Invito a nuestro hermano Domingo Que él tiene ese deseo De exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial Con un canto y para él es el tiempo Prueba con Jesús Es el título Has venido aquí Con todas tus heridas Adelando en tu vida Un nuevo día Con Jesús Y sintiéndote cansado y abatido Por tu carga en el olvido Y prueba ahora con Jesús Cuando sientas que tu causa está perdida Y ya no encuentras la salida Prueba ahora con Jesús Prueba con Jesús Y se alumbrará tu vida Prueba con Jesús Tus heridas sanará Nadie más En todo el universo Te podrá amar a ti Así Como Jesús Has venido aquí Con todas tus heridas Adelando en tu vida Un nuevo día Con Jesús Y sintiéndote cansado y abatido Pon tu carga en el olvido Y prueba ahora con Jesús Cuando sientas que tu causa está perdida Y ya no encuentras la salida Prueba ahora con Jesús Prueba con Jesús Y se alumbrará tu vida Prueba con Jesús Tus heridas sanará Nadie más En todo el universo Te podrá amar a ti Así Como Jesús Prueba con Jesús Y se alumbrará tu vida Prueba con Jesús Prueba con Jesús Nadie te amará Nadie te amará a ti Así Como Jesús Como Jesús Como Jesús Amén 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 Gracias.